Y como una canción... ...buena claro sobre tu ropa... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos tocó venir otra vez al norte y a darnos cuenta de... De este abuso que es el supuesto viaducto bicentenario. Toda esta pelotera que vemos en donde yo estoy manejando, Pues es la gente que circula Gastando ya de por sí sus 9, 10 pesos De gasolina por litro Su gasolina Cada vez tiene menos subsidio Y los que están de aquel lado Del lado de aquella barda A ver si alcanza a ver Ahorita se va a ver más claro Son los que pagan Por no estar tanto tiempo en el tráfico Que aún así se pone el tráfico muy fuerte De aquel lado Ya al final en el cuello de botella Que es Polanco Bueno, que ya es llegando Mejor dicho ya casi el toreo Porque Polanco ya es más lejos Y vean esta imagen Es de lo que nos esperaría Si somos tan imbéciles Como para creerle a Peña Nieto Joder a la mayoría Beneficiar a 3-4 Esta es la mejor imagen De lo que sería Peña Nieto Por otro lado Estamos escuchando ahorita A la señora Aristegui En MBS Y a Gustavo Madero Precisamente el dirigente Del CEN Del PAN Con una estrategia De 2006 Que funcionó muy bien A mi parecer Estos video escándalos Que se le hicieron a Bejarano Que yo no sé por qué Bueno El primer error del señor López Me parece que fue No destituir Y mandar a A mucho al demonio A Bejarano Correrlo del partido No lo hicieron El caso es que sigue Para Colmo Sigue siendo Parte del Partido Revolucionario Institucional Pero lo importante Ahorita es que Con las nuevas alianzas Con las cuales Perdónenme Pero yo estoy Completamente de acuerdo Insisto Que es la fórmula Que le funcionó A Brasil Y la que nos puede Funcionar a México El PRD Y el PAN Lanzaron un video Escándalo Nuevo Buenísimo Precisamente Del creador De esta estupidez Del viaducto Bicentenario Un funcionario De altísimo nivel De Peña Nieto Sale en el video Ahorita estoy en el carro Perdónenme que no se los puedo poner Pero lo pueden encontrar fácilmente Me parece que ya lo subió Grillonautas Y debe de estar también Ya en el canal de política Y políticos mexicanos Este Aparece un funcionario De Toluca Dirigiendo a otros Funcionarios De menor nivel Para explicarles Que recursos Estatales Les va a mandar Para las campañas No recursos Directos del PRI No Recursos Del Estado De México Recursos De Enrique Peña Nieto Bueno Recursos Que maneja Enrique Peña Nieto Porque en realidad Son impuestos De los mexicanos Este video Está funcionando muy bien El imbécil De Peña Nieto Lo único que dijo Yo me deslindo Oiga Pero va a correr Al funcionario No Si Si este Si renuncia solo Pues que bueno Pero yo no lo voy a correr Ya más claro No lo podemos tener Carambas Ya tendríamos que estar Que rebotamos De pendejos Si votamos Por alguien así Digo Vean el video Eso de los videos Es una excelente idea Que le dicen Que guerra sucia Pues perdónenme Pero los hechos Hablan Las imágenes Hablan Lo que le hicieron Al PRD Hace 6 años 5 años Con los videos Fue muy bueno Fue una excelente idea Agarrar a funcionarios Del gobierno Del Distrito Federal En plena corrupción Fue una excelente idea Y perdónenme Pero si así Si así nos vamos a poner Esto se puede poner Muy bien Puede tener un filtro Contra la corrupción Excelente Nuevamente Insisto Hay mucha gente Izquierda Que está en contra De las alianzas Pero Aquí están los resultados Estos son los primeros resultados Esto beneficia directamente A la izquierda También Así como beneficia Pues A la derecha Del pan Pero por lo pronto Nos beneficia a nosotros Que nos damos cuenta De la desgraciadez Que hace este señor Desde Tanto tiempo Antes de las campañas Manejando Dinerales Espectaculares Del gobierno Del Estado de México Que ha estado haciendo Desde 2005 Este De hecho El funcionario Que sale en el video Fue destituido Durante la campaña De Enrique Peña Nieto Porque Él era Parte de Era consejero electoral Imagínense Era parte del IFE Y lo corrieron Por corrupto Porque hizo un trato Para que toda la papelería Que se usara En las elecciones En donde Tramposamente Ganó Peña Nieto Con la maquinaria Del PRI Pues fueran Por empresas Que él decidiera Y a cada uno De los consejeros Les tocaban Siete millones De pesos Lo corrieron Lo destituyeron Por corrupto Y Peña Nieto Lo tiene como Uno de los primeros Funcionarios En Toluca Y ahora Es el protagonista De este video Que dice Este idiota Que se deslinda Pero no lo corre Qué práctico A ver si así entendemos A ver cuántos más Escándalos nos dedican Felicidades Al señor Madero Que sigue con las mismas Estrategias De hace cinco años Pero ahora Contra el enemigo mayor A ver qué pasa Por lo pronto Por lo pronto Les recuerdo También Perdón ayer Que no pude Ya llegué Muy tarde Y no pude Transmitir Y voy a cerrar De ahora en adelante Los videos Y hasta que la gente Pues no No cambie De parecer Apoyar a gente Como el general Brigadier Viviano Villa Que prefiere Asesinar Antes de Cuestionar Que prefiere Mandar Cito A la silla eléctrica A la población civil Este pendejo Ni siquiera sabe Que aquí no hay silla eléctrica Y quiere mandar A cualquier persona Al paredón A asesinarla Nada más Porque él piensa Que puede ser Z Apoyar a este cabrón Todos los que apoyan A este cabrón Perdónenme Pero no tienen Ni derecho De quejarse De la matanza Que pasa en México No tienen derecho De quejarse De los Z No tienen derecho De quejarse De los carros No tienen derecho De quejarse De nada Porque ustedes Están de acuerdo Con el asesinato Con el asesinato Sin ley Con el asesinato Porque lo miran Feo al general Hay que Recalcar muy bien Es un general No es un soldado raso Es un general Retirado Es una muestra Excelente De lo que es El ejército mexicano Y de lo que es La estrategia Imbécil de Calderón Buenos días Buenas noches Yo sigo atorado En el tráfico Y salud En estos tiempos De los tiempos De los tiempos